Estuvimos los cuatro intendentes de la zona, de Guamini, Pelegrini, Tres Lomas y Trenquerao, que eran acompañados por el diputado Sergio Buil, donde Camusi nos presentó el análisis del anteproyecto del gasoducto con alternativas de máxima y de mínima en cuanto a cantidad de usuarios, cantidad de kilómetros a extender el gasoducto actual y un monto estimativo de obra para pasar a la próxima etapa, que es la del financiamiento. Estamos hablando en un mínimo de 25 kilómetros de ampliación de gasoducto por un monto de inversión de alrededor de 180 millones de pesos a una alternativa de máxima, incluyendo todos los sectores industriales, de 54 kilómetros de gasoducto con una inversión estimada en 394 millones de pesos. Así que, bueno, estuvimos discutiendo unas cuantas cosas respecto a competencias, cuánto puede aportar eventualmente Camusi en este proyecto, cómo se sigue buscando el financiamiento nacional o provincial, bueno, todas las alternativas que tienen que ver con llevar esto a la práctica, ¿no?, y a concretarlo. Dos cosas importantes, acabamos de, nos reunimos después de la reunión en Camusi, los cuatro intendentes para hacerle llegar a la gobernadora, María Eugenia Vidal, una solicitud respecto a la necesidad imperiosa que tiene todo el noroeste de la provincia respecto a este gasoducto, porque mañana la gobernadora va a tener una reunión con Camusi por algunas obras, entre ellas este gasoducto y el de la costa. Camusi entiende que este es un gasoducto importante, que está dentro de las prioridades, así que queremos reforzar esta reunión de la gobernadora con Camusi con una carta que la vamos a hacer llegar ahora en breve desde la oficina del diputado Buiz. Y después, bueno, el tema del financiamiento viene toda una etapa donde el ente regulador le podrá eventualmente decir a Camusi con cuánto tiene que aportar en esta obra, y después buscar los entes de financiamiento, que podrán ser nacionales o provinciales. Si bien el monte impacta, ¿no?, estamos hablando de un máximo de casi 400 millones de pesos, las necesidades que resuelve para el oeste de la provincia, no solo los vecinos, sino todo lo que es el desarrollo industrial, creo que es más que elocuente, que es una obra factible y necesaria, ¿no? Por eso que hay que trabajar desde lo político y desde lo económico. Una vez que el ENERGAS decida o le comunique a Camusi cuánto tiene que aportar por convenio y por ahora con un nuevo cuadro tarifario se les va a hacer más atractivo seguramente esto. Bueno, habrá que ver de qué manera podemos llevar adelante el conseguir los fondos.